Bueno, he probado una fallida, vamos a ver si se conecta a Luiso, que es el primero que lo tiene que hacer, porque si no, no lo puedo invitar. Empezamos bien, problemas técnicos a tope. Empezamos con problemas técnicos. ¡Luiso! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Fabián? Muy buenas. Te oigo con respecto. ¿Me oyes mal? No, me oigo a mí. Se te oye un poco irregular, sí. Sí, pero me oyes... Pero me oyes... Bueno, yo te oigo bien. ¿Puedes el resto? Vale, ok. ¿Soy evita? Vamos a esperar si quieres... Dios, Dios. Ve contando algo de la fundación. Vale. Vale. Voy a quitar los auriculares. No sé si me ha llenado. No sé si me ha llenado. No sé si. Yo sí te oigo. Vale, pues es... ¿Qué tiene eco? ¿Qué tiene eco? Tú tienes eco. Sí. Pero no sé por qué. Pero no sé por qué. ¿Lo oís más o menos? No, no, no. Se te oye con un poquito de eco. Pero bueno, podemos tirar. Sí, ven más o menos. ¿Cuánto traen los cascos? A tope. A tope. No sé por qué se oye. No sé por qué se oye. El pasafrasco. El pasafrasco. ¿Puedes bajarte... ¿Lo mejor, Luiso? ¿Cómo? Bajarte tú o el sonido. Para no oírme tan alto. A ver si se baja un poco el eco. ¿Ah, sí? A ver ahora. A ver ahora. Sí, parece que soy un poco menos. Parece que soy un poco menos. Bueno, pues... Bueno, pues... Primer directo de los viernes. De los viernes. Y nada, un placer contar con Luiso. Buena vez. Buena vez. Buena vez. Por echarnos un caldo siempre. Y participar siempre. Las actividades que organiza la... Y nada, la idea de los viernes es tratar de... De compartir espacio con... De compartir espacio con proyectos y que sirva... Para que se pueda hablar de sus... Y de sus proyectos que tienen... Sobre todo tan complicada que es la situación del COVID-19 en todo el mundo. En todo el mundo. Bueno, yo soy Javier Navarro. Un nacional animal para... Para mi vida. Creo que es el primer directo en toda mi vida. En toda mi vida. O sea que, bueno, si soy un primer... La prueba de fuego. La prueba de fuego. Bueno, pues en principio... Nos cuentes un poquito de la situación actual de COVID-19. ¿Cómo te está afectando a...? Y laboral, claro. Y laboral, claro. Bueno, yo te digo un poquillo. Se corta a vez en cuando. Si acaso yo... Bueno, yo voy contando y si acaso se oye mal que me comenten. Si no voy a buscar unos cascos. Pues la situación regular, bien y mal. O sea, lo que al confinamiento se refiere tampoco ha cambiado mucho mi vida. Porque trabajo en casa y hago mi día a día en casa. Exceptuando las clases que doy en Madrid. Que esas sí se tuvieron que cancelar y el curso se ha acabado. Pero por el resto, pues igual. Trabajo en casa y no lo he notado. Pero sí es cierto que evidentemente la situación es complicada. Yo, encima, pues he perdido a mi abuelo con el virus. Enfermó y fueron una semana jodida. Cuando enfermó, cuando nos comentaron que estaba enfermo. Esa semana fue muy dura. Porque estás en casa sin poder hacer nada. Esperando que en cualquier momento te llamen. Y es algo muy jodido. Y cuando murió, pues más jodido aún. Porque al dolor, evidentemente, de que se le muera un familiar. Según el hecho de no poder ir a darle un abrazo a mi madre, por ejemplo. Entonces eso fue ahora un mes. Y fue jodido. Pero bueno, por lo demás, pues bien. Intentando llevar la rutina lo mejor posible. Ha habido bajones de trabajo. De momentos chungos. Pero bueno, intentando llevarlo bien. A ver lo que nos ha tocado. Y sobre todo hay que ser responsable. Y saber lo que nos toca aguantar. Y saldremos adelante. Para la gente que no lo sepa. Parte de tu trabajo es dar clases en Madrid. De pintura. ¿Se te ha cortado lo que he entendido el último? Que se te paró todo. Sí, claro. Las clases se pararon. O sea, las clases las paramos en principio como todo. 15 días, como pasó a las universidades. Pero ya evidentemente el curso acabaría ahora en junio. Y no... ¿Cómo están por aquí? Que te pongan los cascos. Vale, pues ahora ya por ellos. Se paró el curso 15 días. Pero bueno, al final se ha cancelado. Porque acabaría el mes que viene. Así que nada. Ya solo esperar a ver si el siguiente, que es en octubre, sale. O a ver cómo estamos. Por eso, bueno, una de las cosas que hice, como no puedo estar quieto y me meto en todo, pues voy a ir a por los cascos porque están diciendo que soy irregular. Sí, claro. Cosas del directo, ¿no? Del directo, ¿no? Que no estamos muy acostumbrados a hacer directos por lo que se ve. Yo desde luego no. Yo desde luego no. Bueno, voy a poner el... No sé si se van a conectar. Mira, a ver. He puesto el Bluetooth. A ver si se me conecta directamente. A ver, cuéntame algo. ¿Se oye a lo mejor? ¿Se oye a lo mejor? Sí, ya por lo menos no se oye. De momento te oigo por el móvil, no te oigo por los cascos. Madre mía. Bueno, si se conectan los cascos, te diréis, no, pues por el móvil. Te comentaba que, bueno, que estamos preparando un curso online porque, como no sabemos si vamos a poder dar el siguiente curso, pues vamos a intentar hacerlo online. ¿Se corta? Sí, se te está yendo la conexión un poquito. Se te está yendo la conexión un poquito. Pues estoy al lado del ronzer. Vale, a lo mejor es por loco. Bueno, vamos a continuar. Aunque se oiga... Bueno, lo hice. Tu trabajo te ha caído. Trabajo te ha caído. Ya trajo. Sigues ilustrando. Sigues ilustrando. Hoy mismo he visto que has hecho un nuevo diario. Sí, estoy un poco regular. Sigue, sigue. Que has empezado a colaborar con un digital, ¿no? Digital, ¿no? Sí, hoy he empezado con la última hora. Es un medio nuevo que ha salido hace un mes, en el que hay gente joven, periodistas, gente de la cultura, como en Lega de los Chicos del Maíz. Y bueno, voy a empezar a retratar la actualidad, lo que venía haciendo en mis perfiles normales, solo que bueno, en este diario. Y a ver qué tal, hoy hemos empezado, hoy he subido, bueno, ha subido el diario la primera viñeta que hemos dedicado a las caceroladas de los Cayetanos. Y pues eso, lo que vamos a hacer es, pues los que ya me conocéis, seguir retratando la actualidad con ese rollito ácido que le doy, que bueno, iba a decir que a tanto molesta, sobre todo esta que han subido a Twitter, en Twitter hoy me ha caído la del pulpo. Pero bueno, para eso estamos. Evidentemente, lo hemos estado viendo las cosas. Lo hemos estado viendo las cosas, he dedicado a cosas muy bonitas. He dedicado a cosas muy bonitas. Sí. Bueno, yo me gustaría sobre... Me gustaría sobre... Me gustaría conocer cuándo empezar a dibujar. ¿Cuándo empezar a dibujar? ¿Cuándo empezar a dibujar? ¿Y qué te llevó ahí a dibujar? ¿Qué te llevó ahí a dibujar? Bueno, te he entendido cuándo empecé a dibujar, es que se te va cortando y no te oigo. ¿Cuándo empecé a dibujar? ¿Cuándo empecé a dibujar? Bueno, yo empecé a dibujar como todo el mundo cuando era un crío. Yo creo que como, por ejemplo, con el tema del antiespecismo de los animales pasa lo mismo que con el dibujo. Todos de pequeñitos amamos a los animales, nos encantan los animales y somos incapaces de hacerle daño a los animales. Y todos de pequeñitos dibujamos. Pero nos reeducan para que eso cambie y en mi caso con el tema del dibujo, pues dibujé de pequeñito y lo que pasa es que no he dejado de dibujar en ningún momento. Era lo que más me gustaba hacer, cuanto más dibujaba, pues mejor me iba saliendo. Y en el colegio era lo que más destacaba y como te digo, no he parado nunca porque además tenía claro desde pequeño que era lo que me quería dedicar. Que quería dedicarme a dibujar, a pintar, aunque está claro que siempre yo siempre he tenido que estar escuchando lo de vas a ser un muerto de hambre. Y de eso no se vive y las bellas artes no tienen salida y demás. Pero bueno, yo tenía claro que era lo que quería hacer y por lo menos iba a intentarlo. Y si no se podía, pues sería mi hobby, no sería mi trabajo. Y afortunadamente a base de currar mucho, porque evidentemente he tenido que currar mucho, echarle muchísimas horas a dibujar, pues aquí sigo. Aquí sigo al callo y seguiré hasta que físicamente no pueda. Ahí hay al principio, cuando, yo creo que en mi caso y en mi caso, cuando das el paso a, o por lo menos te planteas, que los seres inmigrantes sufren y que estás formando parte de tu explotación, hay una rotura, un núcleo social, digamos que se produce un pum. ¿Qué supuso para amigos, cuando empezaste el concepto como lo que ibas a hacer? Bueno, yo he dado cuenta que más o menos hace de eso 10 años, ahora todo el mundo sabe lo que es el veganismo y prácticamente no lo tienes que explicar. Hay mucha gente que sí que hay que explicarle que el veganismo no es una dieta, que es algo más. Pero hace 10 años, es verdad que había mucha gente que no sabía lo que era ser vegano. Ser vegetariano sí, pero ser vegano no. Y yo en mi caso, por ejemplo, que me hice vegano sin conocer a nadie, pues estaba súper perdido, estaba muy, 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 muy perdido. Pero afortunadamente mi círculo, mi familia, mis amigos, más allá de las bromas, por ejemplo, de mis amigos y de no entender muy bien por qué hacía eso de mi familia, todo el mundo me respetó y todo el mundo lo entendió. Hubo mucha gente que dio por hecho que era algo pasajero, una moda y que en un año iba a estar comiendo animales otra vez. Pero es muy importante, yo siempre lo digo, que en el tema del veganismo es muy importante mimar tu discurso. Muchas veces nos preocupamos, evidentemente, de no comer nada de origen animal, pero es muy importante que nos formemos en un discurso para poder explicar el por qué hacemos eso y que la gente entienda que es una posición política, personal, que va más allá de no comer carne. Entonces, es lo que tuve claro desde el principio, lo que debemos trabajar. Luego, evidentemente, a la gente que yo le explicaba por qué lo hacía, tenía la opción de hacerlo ellos o no hacerlo, pero sobre todo de poder mostrarles el por qué, igual que el feminismo trata de mostrarnos a nosotros nuestros machismos, nuestros micromachismos, nuestros privilegios, para que nosotros nos revisemos, nos deconstruyamos y cambiemos, pues esto viene a ser lo mismo. Entonces, es muy, muy, muy importante. Entonces, es algo que sí trabajé, el hecho de poder contarle a mi gente el por qué estaba haciendo eso y, como te digo, tuve suerte de que siempre me han respetado, no ha sido ningún problema. Supongo que también el hecho de que ya lo hice adulto. Yo, por ejemplo, he conocido gente, he tenido alumnos que se han planteado hacerse veganos o vegetarianos con 17, 18 años viviendo con sus padres y para ellos sí ha sido un problema porque sus padres no entienden ni permiten que su hijo o que su hija deje de comer carne porque la sociedad nos dice que si no comes animales vas a tener problemas de salud. Entonces, no lo permiten. Yo, al fin y al cabo, vivía ya solo y nadie me iba a vigilar. Entonces, para mí no era ningún problema, pero está claro que para mucha gente que sí porque aunque tú le digas, aunque tú le cuentes a tus padres, si eres un chaval, por qué quieres dejar de hacerlo, ellos te van a decir, vale, lo entiendo, pero no te lo voy a permitir porque te estás jugando la salud. Entonces, es muy importante también saber que no hay ningún problema de salud al hacerte vegano y poder transmitir eso a tu gente para que no se preocupe. Yo me acuerdo cuando yo me hice vegano que las primeras semanas mi madre me subía, o sea, tuppers para, vamos, para toda la semana porque mi madre se pensaba que, o sea, diría, este chaval es un desastre y seguro que solo está comiendo ensaladas. Entonces, mi madre se puso las pilas, mi madre se ha convertido en la mejor cocinera vegana que existe y me subía un tupper de judías, otro de lentejas, otro de tal. Y claro, porque ella se pensaba que, encima yo que soy súper delgado, este chico se me consume en un mes. Hoy, después de 10 años, personalmente, el defender de la alimentación 100% vegetal ya no tiene un curso. Es decir, ya está, es un debate, creo que ha pasado, el movimiento de derechos animales, claro, que no hay que estar todo el día hablando de que una alimentación 100% vegetal es completamente compatible con estar sanos, con estar bien. Creo que es una necesidad del movimiento de liberación animal, el dejar ya un tema del alimentar. Sí, sobre todo para no centrarlo en eso, porque sí es verdad que a todo el mundo cuando le hablas de veganismo lo primero que le viene a la cabeza es eso, es la comida, lo que comemos. Y el veganismo no es eso, el veganismo va más allá, es el por qué no lo comemos. Me están poniendo por ahí los cascos, pero es que el problema de los cascos ya los he conectado, pero como no se me conectan, tengo puesto el... ¿No tiene ninguno de cable? Pero no tiene el micrófono, yo creo que no van a... Espera, te voy a probar. Espera, voy a probar, voy a probar. Ve contando tú mientras salgo. Bueno, cosa posible en directo, más para que todo va a ser más difícil. Sí, va a ser posiblemente... Y esto ahora mismo es como las luces de los árboles de Navidad. Que lo mismo se me va al directo desenganchando esto. Pepe, Villuela y Ernesto. Que nos hemos ido a juntar dos, que telita. La semana pasada iba a hacer un directo, que me lo han estado recordando, en el que con un colega que es músico, él iba a tocar el teclado, un tema que era compuesto, era el tío es una máquina, y yo iba a pintar, pues hicimos una prueba una hora antes, y la música que él hace, Instagram, no la reproducías, que de hecho no parecía música, parecía ruido. Y lo tuvimos que cancelar. Y claro, cuando he anunciado que hoy hacía un directo con vosotros, pues todo el mundo me ha escrito en plan de... Este sí será de verdad, ¿no? Y visto lo visto, voy a tener que hacer un tercer directo, a ver si sale ya perfectamente. ¿Qué cabrón tienes? ¿De cuántos metros? Esto es una puta la vida. Calla la leche. Bueno. Bueno, no sé si lo habéis visto, que Luiso sigue... La semana que viene con Pablo González, hablando de comunicación, hablamos de Megan Washing, un tema que yo desconocía, año y medio, dos años, y que te estalla en la cámara. Te lo explican, y lo que es el gobierno de Israel y lo que es Argentina. Y bueno, estaremos con la plataforma NAC, hablando sobre la caza y las granjas de animales cinegéticos, o considerados para caza cinegética. También estaremos con Info Animal, el magazine de liberación animal, y también estaremos con Lourdes y Laura Vegana, hablando de feminismo antiespecista. O sea que nada, vamos a tener unos viernes muy entretenidos. Después van a continuar, vamos a hablar también, estamos hablando con Santuario Bacaloura, para hacer unos sobresaturios, y que nos cuente un poco su labor y demás. Y bueno, van a ser diferentes viernes hasta julio, agosto, yo creo que estaremos liados y veremos hasta septiembre. Parece que ya funciona, Luiso. Mucho mejor. Sí, se me oye bien. A ver, ahora sí, tío. Vale, perfecto. Venga, continuo, no pasa nada. Venga, dale, dale, dale caña. ¡Vamos ahí! ¡Que fluya! Bueno, otra de las curiosidades, yo creo que imagino que cuando eras joven, eras más chiquillo, dibujabas, no dibujabas sobre veganismo, no dibujabas sobre derechos humanos, no dibujabas sobre un montón de injusticias que hoy en día si lo haces, contra un montón de opresiones. Antes hemos estado hablando que ni tú eres consciente de cuándo empezaste a realizar ilustraciones dado carácter político. Si no recuerdas cuándo comenzaste, ¿cuál es la que consideras que fue tu primera ilustración? Ojo, marcaba carácter político, ya sea derechos humanos, derechos animales, en las que empezaste a decir esto funciona, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me inspira. ¿Cuándo es cuando empiezas a dibujar ese tipo de ilustraciones? A ver, el tema de la denuncia social, o sea, es algo que siempre he tenido presente porque comentaba hace poco, esta semana en una publicación, que la conciencia de clase es algo que le he dado de mi padre. En mi casa siempre, con mis padres, siempre he hablado de política, o sea, estábamos todo el día hablando de política, porque en otras casas se habla de fútbol o de tal, en mi casa política. Entonces yo he estado mamando política desde muy, muy, muy pequeño. Entonces el otro día, por ejemplo, cuando murió Julio Anguita, yo hablaba de Julio Anguita, es que yo veía los mítines de Julio Anguita siendo un niño, o sea, cuando mis compañeros estaban viendo los dibujos yo estaba viendo Anguita. Entonces la conciencia de clase siempre la he tenido presente. Si es cierto que cuando empecé a dibujar, a darle caña al dibujo, a ponerme a trabajar en serio, yo ya era activista, pero llegó un momento en que dije, ostras, ¿por qué no poner a disposición del activismo lo que mejor sea hacer? De hecho, hace poco di una conferencia en la que insistía en eso, en creo que todos debemos poner aquello que mejor sabemos hacer a disposición del activismo, pero cualquier cosa, sea lo que sea, porque todo lo que hacemos, cualquier talento que tengamos, se puede poner a disposición del activismo, de la denuncia social, y en mi caso, pues dije, pues ¿por qué no? ¿por qué no? O sea, hoy en día tenemos algo que son las redes sociales. Yo recuerdo que hice una exposición antes de que explodara el tema de las redes sociales. Ahí hice un primer cuadro dedicado a política, bueno, dedicado a la guerra civil. Y claro, pues ese cuadro y cualquier cuadro de esa exposición, pues lo vio la gente que fue a esa exposición. 20 personas, 200 personas, no sé cuánta gente iría a saber esa exposición, pero ya está, ahí queda la cosa. Sin embargo, hoy gracias a las redes sociales, pues te pueden llegar a ver miles de personas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, cuando empecé con el activismo por los derechos de los animales e hice el primer dibujo, yo recuerdo, no sé si fue el primero, uno de los primeros, es aquel que se llama Empatía, que es la ilustración de una chica abrazando a un toro. Ese le recuerdo, además, con más cariño de todos los que he hecho dedicados a ese tema porque representa precisamente eso, la empatía, que es, digamos, dentro del veganismo lo más importante, la empatía y la justicia. Y yo recuerdo que hice aquella ilustración y empezó a rular, empezó a moverse, empezó a compartir la gente y fue cuando me di cuenta de, bueno, pues, ¿por qué no utilizar mis trabajos para que se conviertan en la voz de quien no la tiene, para que se conviertan en una especie de altavoz y de excusa para la gente para poder reivindicar, pues, en este caso, la abolición de la tabromaquia? y como te digo, yo siempre he estado metido en política y siempre he estado dando guerra, pues, llegó un momento en el que dije, pues, ahora voy a dar guerra también con mis trabajos y voy a retratar en mis trabajos todo lo que me cabrea, que al final es el tema principal de mi obra. Yo recuerdo que escuchaba hace poco una entrevista a René, a Residente, de calle 13, y que él decía que le cabreaban mucho los músicos, los artistas que solo componían y solo cantaban al amor y al desamor y decía, yo compongo y yo recibo estímulos de todo lo que me rodea y en lo que me rodea no solo hay me he enamorado o me han dejado y me cabrea mucho eso y a mí, pues, me pasa lo mismo, aunque yo también he tenido etapas moñas en las que me ha apetecido dibujar cosas moñas, realmente con lo que me siento más identificado y lo que más me apetece retratar es el cabreo y es mi forma de salir a la calle a protestar el hacerlo con mis trabajos. Yo creo que el salto yo creo que más cualitativo o cuantitativo en tu trabajo fue la ilustración de Viva la gente de color. Es posible que fuera la obra que te expuso mucho más en redes sociales, también es complicado, ¿no? Es ponerte más todavía sobre todo en la actualidad que en redes sociales enseguida se nos destripa y se comenta todo y que todo el mundo puede opinar y hablar como hoy mismo te ha pasado con la ilustración en la última hora. Esa creo que fue una ilustración que incluso he estado leyendo, he estado revisando estos días un poco esas ilustraciones, incluso tuviste que hacer aclaraciones de por qué habías llamado Viva la gente de color. Es decir, hubo ahí un boom, cosa que tú colaboras incluso, colaboras con muchísima gente, colaboras mucho con el Chojin, una persona súper comprometida. Es decir, ¿qué supuso para ti esa ilustración? Primero, a mí la ilustración me pareció impresionante, me flipó, eso hay que reconocerlo, pero ¿qué supuso para ti hacerlo? ¿Y qué fue después de eso? ¿Qué pasó después de eso? Sí, la verdad es que esa ilustración era íntimos. Después sí es cierto que hablar del Chojin, el Chojin me echó un cable con aquella ilustración porque, bueno, la historia de aquella ilustración simplemente me levanté un día y por las mañanas cuando me levanto lo primero que hago siempre es ver la prensa y vi esa imagen de Tessa Plut que es una activista negra que se enfrentó en Suecia o en una manifestación de neonazis, se puso delante de 300 neonazis con el puño levantado y la imagen de esa mujer fue súper potente y dije, bueno, voy a dibujarla. Hice un dibujo que la verdad es que fue rápido, o sea, no hice nada del otro mundo y me despreocupé porque normalmente siempre cuando subo algo siempre me, o sea, subo el dibujo y cierro redes a lo mejor muchas veces hasta el día siguiente y me despreocupé y me piré, me acuerdo que me fui a clase de meditación, que estoy dos horas sin móvil y cuando volví a conectar el móvil tenía un montonazo de mensajes, llamadas, mensajes de tres periódicos y fue como, ostras, ¿qué ha pasado? Y fue porque la ilustración se hizo viral, como pasa con muchas cosas en internet, a veces son tonterías, otras veces son dibujos, otras cosas son noticias y esta por lo que sea se hizo viral y yo recuerdo que bueno, en Instagram por ejemplo en unas horas ocho mil seguidores más y fue como, o sea, ¿qué es esta locura? Y amenazas, gente que se había ofendido, que en eso es lo que te hablaba de que Chojin me echó un cable porque claro, la ilustración junto al dibujo de Tess con el puño en alto y los nazis al lado, yo puse viva a la gente de color y es toda la ilustración con grises y ella con un montón de colores, de mancha de colores, entonces claro, el término gente de color para gente de raza negra es un término despectivo, entonces hubo mucha gente que se ofendió y claro, yo traté de explicarles que tenía un doble sentido, o sea, no, o sea, gente de color, ella la había puesto llena de colores y tal y el Chojin subió la ilustración, yo no le conocía para aquel entonces, luego trabajamos juntos en algún proyecto y él subió la ilustración y lo explicó, fue como a esto se refiere con gente de color y aquella ilustración también me sirvió para también creerme que, porque claro, no es que solo me supusieras seguidores, sino que también en ese momento se empezó a proponerme gente de proyectos, se empezó gente a preguntar, a encargarme cosas, entonces digamos que fue un salto importante en mi carrera porque de repente empecé a estar más expuesto, fue digamos, yo creo que la primera ilustración que me enfrentó a todo ese troll que hay en redes sociales que no estaba yo muy hecho y me acuerdo que me afectaba al principio mucho porque era como yo no entendía, yo entiendo las críticas evidentemente, aprendo de ellas y las agradezco, pero claro, en redes como en Twitter, como hablamos antes con la ilustración que hoy ha subido el diario con el que colaboro, pues la gente va a destruir, no son críticas constructivas sino destructivas y al principio yo eso no lo entendía y a mí me afectaba y yo decía, joder, hostias, no sé, yo a mucha gente le decía, si no te gusta lo que hago no me sigas, o sea, tienes 40.000 ilustradores, ilustradoras que son mejores que yo y que van a tocar los temas que a ti te molan, pues no pierdas el tiempo conmigo, pero claro, lo perdían conmigo porque les molaba insultarme y de hecho, bueno, con aquella ilustración hubo una serie de nazis que también me estuvieron tratando de intimidar y yo no lo sabía gestionar allá después de eso que hará cuatro años creo ya, pues ya eso lo he aprendido, ya tengo callo y ahora ya pues sé que con los dibujos que subo hay a mucha gente que le toca la moral y lo acepto, ¿sabes? O sea, cuando hice la exposición anti-taurina pues imagínate encima una exposición que, bueno, en Madrid la trajisteis vosotros, la organizasteis vosotros, en Sevilla que fue la primera que hicimos la organizó PAGMA y claro, PAGMA todo lo que sube a redes sociales pues tiene una cantidad de trolls que van a saco a por ellos y con esta exposición que hasta llegaron a amenazarme con demandarme, pues imagínate todo lo que nos cayó. Esta misma, luego esta misma exposición la llevamos a el colectivo antitarino de Aranjuez, la llevó a Aranjuez y en la sede donde se iba a hacer, el día antes entraron la falange, sabemos que entró la falange porque lo lleno todo de pintadas con el yugo en las flechas y trató de boicotearla también, entonces bueno, ya son cosas que sabes que si tocas temas de este tipo pues va a haber gente que le va a molestar y va a haber gente que va a tratar de intimidarte, de destruirte, pero bueno, pues como te digo, para eso estamos, o sea, al final no es yo por ser ilustrador, es tú, eres tú por ser activista, a los activistas los están dando caña todo el rato, veganos, antitaurinos, todos, nos están tratando de amedrentar, de quitar del medio y en fin, es algo con lo que vivimos y que no nos preocupa ni lo más mínimo, desde luego. Tanto tú como nosotras dentro de los años que podemos llevar de activismo hemos ido aprendiendo, ¿no? Yo me recuerdo que antes de ser vegano de ser antiespecista y de ser animalista era antifascista, ¿no? Luego vas creciendo, vas aprendiendo cosas, vas informándote, vas cambiando tu forma de concebir las cosas, vas cogiendo posiciones políticas, evidentemente siempre sigo, como me decían, el subversivo, ¿no? Más, evidentemente, siempre tirando para la izquierda. Dentro de todas tus ilustraciones, dentro de mucho trabajo que has hecho antiespecista para muchos colectivos, para muchas organizaciones, también has tocado temas polémicos. Tanto tú como yo como muchas personas saben que dentro del propio movimiento antiespecista, vegano, existen agresores sexuales, existen agresores machistas, existen fascistas, también has hecho trabajos refiriéndote a esa parte de ese movimiento, de nuestro movimiento, vamos a decir que es un movimiento aparte porque evidentemente con esa gente no podemos convivir dentro de un movimiento por liberación animal y humana. ¿Qué supuso para ti ese tipo de ilustraciones? ¿Te suponen un reto? ¿Te suponen un desafío? ¿Cómo enfrentaste, he hecho varias ilustraciones sobre ese tema, ¿cómo enfrentaste ese tema y cómo lo intentaste abordar? ¿Qué intentabas comunicar a la gente que viera esa ilustración? ¿Te refieres al tema, por ejemplo, de los agresores dentro de... Agresores machistas dentro del movimiento antiespecista. Sí, claro. A ver, el tema de... Es que eso es muy amplio. El tema del machismo dentro del movimiento antiespecista es igual que en el resto del mundo, solo que, claro, se entiende que los antiespecistas debemos ser gente que en una constante revisión de nuestros privilegios. Entonces, no nos entra en la cabeza el aceptar el machismo, evidentemente, a pesar de que todos los hombres somos machistas sin lugar a duda porque nos han educado, la sociedad nos ha educado así desde chiquititos y se nos escapan muchas cosas que para nosotros son normales pero que no lo deben ser. Y por eso tenemos que estar siempre abiertos a que cuando una mujer nos señala y nos dice eso que vas a hacer, es machista, no pones a la defensiva y reflexionar porque posiblemente y seguramente lo sea. Entonces, creo que, como te decía, en el movimiento antiespecista que al final nosotros, quien está defendiendo a los animales está defendiendo a lo último de lo último. O sea, es la lucha para la que nadie cuenta porque cuando estás hablando de derechos de animales todo el mundo te dice hay cosas más importantes primero. Entonces, pues imagínate, nosotros más que nadie tenemos que entender que tenemos que respetar todo, absolutamente todo. No tiene sentido estar dando la cara por los animales y luego ser un machista, un agresor y hay muchos, ese es el problema, que hay muchísimos. O sea, yo en este tiempo he conocido a muchísima gente y conozco a mucha gente que me ha hablado de agresores dentro del movimiento y yo creo que es algo que está conectado con lo que hablábamos antes de las redes sociales. Las redes sociales es una herramienta brutal dentro del activismo para difundir y para educar al resto de gente pero las redes sociales son un arma de doble filo porque las redes sociales también te alimentan el ego y te hacen creerte algo que no eres y te invitan a ponerte medallitas y te invitan a meterte en movimientos simplemente para creerte alguien y para pues para buscar la palmadita. Entonces, en el movimiento dentro del antiespecismo hay muchísima gente que se ha metido ahí que les ves que sueltan unos mítines tremendos en Facebook hablando de derechos de animales hablando subiendo fotos hablo de hombres subiendo fotos en las manifestaciones del 8M y que luego te das cuenta que resulta que son unos agresores pero claro la gente que no lo sabe en esos comentarios pues todos le aplauden y tengo en mente ahora mismo a gente que conozco y que claro no o sea simplemente reciben el aplauso de sus seguidores que desconocen lo que hay detrás y el problema es que lo que hay detrás es muy 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 peligroso porque porque esta gente pues el que es agresor es agresor toda la vida y realmente están creando un personaje que no existe y algún trabajo que he hecho de hecho un trabajo que además ilustró un artículo de Ana Bernal que es una periodista feminista que la verdad es que lo está pensando estos dos últimos años porque es una gran comunicadora feminista y hice para el diario Punto se hizo una ilustración que hablaba de eso que hablaba del postureo aliado de que todos somos muy muy postureos todos somos muy yo soy muy feminista yo soy muy aliado pero que tardamos se dedicamos más tiempo a autoproclamarnos de aliados o feministas que a revisarnos y a y a a darnos cuenta de esos privilegios que estábamos hablando que tenemos todos o sea yo no no consigo a mí me chirría cada vez que un hombre dice yo no soy machista o es que todos somos machistas en mayor o menor medida o sea yo me identifico un montón de de machismos y y es muy difícil identificarlos en uno en uno mismo o sea entonces cuando alguien te lo dice tienes que que pararte y decir ostras pues pues sí tengo que revisar eso evidentemente de Lourdes en el directo que haremos con Lourdes de mi cara vegana sobre el feminismo antiespecista creo que nos va a dar una buena sesión de de informar y de baños de humildad y de como dicen por ahí que se han llegado algunas caretas que creo que es importante más de una charla he hablado sobre sobre todo también fascista dentro del movimiento antiespecista y creo que es algo que hay que poner de la mesa dentro de nuestros movimientos y de verdad está construido en bases políticas y claro es que además es algo que es algo que hay que explicar muy bien porque yo recuerdo que el hogar social para los que no son de Madrid no lo conozcan son una serie de nazis que ocuparon un sitio y son nazis o sea de hecho la tía que lo que lo lleva lleva la la embástica tatuada en el tobillo pues organizaron una barbacoa vegana o sea ellos hacen fiestas temáticas y una de las fiestas temáticas que hicieron fue una barbacoa vegana y la anunciaban como barbacoa vegana es como pero que veganismo o sea no un fascista nunca puede ser vegano igual que cuando te recuerdan mis cojones Hitler no era vegetariano eso fue una invención de Goebbels que era su su ministro de propaganda y que la han dejado ahí cada vez que hablas de esto te dicen bueno es que Hitler era vegano y a mí que y a mí que encima en mi trabajo me dicen Hitler era vegano y además pintaba además era artista es como pues nada oye seré yo como Hitler entonces también lo tenía todo ese hombre bueno otra cosa de las que de las que me gusta a ver qué te supone yo lo yo creo que que más o menos me hago una idea si creo entender bien que creo entender bien tus ilustraciones qué te supone a nivel emocional alguno de tus trabajos porque he visto trabajos incluso creo que no habrás publicado todos los que has hecho es decir creo que que alguno te habrá costado acabarlo o lo habrás desechado por dureza recuerda alguna ilustración contra los abusos de la iglesia católica bastante potentes que no dejarían a nadie de luego entonces qué te supone a nivel emocional cuando desarrollas una ilustración antiespecista o de tema político o social qué te supone a ti a la hora de hacerlo bueno antes de con el tema de la autocensura bueno hay muchos dibujos que no he publicado muchos porque no me parecen buenos de hecho los que me conocen saben que que la mayoría de los dibujos que hago no me parecen buenos de hecho lo que subo a redes sociales al día siguiente ya no me parece bueno entonces hay muchos dibujos que he hecho que no lo subo porque de hecho es que lo digo es que por ejemplo el que hoy ha subido la última hora el medio este con el que empezó a colaborar lo acabé ayer y hoy lo he visto y es como podía haber sido mejor entonces hay muchos que se han quedado por eso y luego otros pues o sea por ejemplo recuerdo ahora mismo una ilustración que no subí fue una que dediqué lo que estamos hablando del tema del movimiento antiespecista de los activistas una dedicada al postureo dentro de de la lucha antiespecista de la lucha por los derechos de los animales que hay mucho postureo esa no la subí porque bueno para los que estén viendo el directo y no sean veganos no sean activistas en nuestro movimiento en el movimiento vegano y activista por los derechos de los animales hay muchísimas peleas siempre o sea todo el mundo está peleado con todo el mundo por la forma de hacer activismo porque uno se cae mejor peor y yo siempre he defendido que que no debemos tener esas peleas yo creo que no deberíamos tener esas peleas en público porque al final no estamos ayudando a los animales y creo que deberíamos hablar más en privado y yo cuando si algún activista no me gusta lo que está haciendo se lo digo en privado no se lo digo porque no me apetece tener una pelea creo que no ayudamos nada y creo que nos deja en mal lugar a no ser que sea algo muy heavy como cosas que han pasado entonces yo me acuerdo que aquella ilustración que criticaba el postureo en el movimiento se iba a malinterpretar porque al final el problema de las redes sociales de los trabajos que haces es que al final ya no es lo que quieres expresar sino lo que la gente quiere entender y igual que hoy por ejemplo la que he subido dedicada a las caceroladas pues no es lo que yo he querido contar sino lo que la gente quiere entender entonces claro toda la gente de derechas que ha visto la ilustración pues automáticamente al cuello entonces con aquella ilustración yo sabía que iba a tener problemas que iba a haber gente que no lo iba a interpretar mal no lo iba a interpretar bien y me iba a caer la del pulpo y no iba a servir para nada entonces dije pues mira nos evitamos nos evitamos problemas y me habías preguntado algo más profundo y me he quedado en eso no, no simplemente ¿qué suponían para ti a la hora de ilustrar? es decir imagino que sabemos que dibujas mucho de noche porque hemos visto muchos directos y muchas publicaciones de noche ¿qué te suponía? sobre todo yo entiendo que dentro de la dureza porque evidentemente has colaborado con un montón de santuarios con un montón de ONGs has visto un montón de vídeos has visto Erling has visto documentales a la hora de dibujar a la hora de ilustrar entiendo que no siempre es fácil plasmar en un dibujo algo que realmente nos duele hace poco yo hablaba con gente de Animal Safe gente que hace las vigilias que yo personalmente no podría ir a una vigilia por su derecha yo tampoco vale entonces yo entiendo que dentro de lo duro que es enfrentarte a lo que le está pasando a los animales sé que evidentemente no es lo mismo una vigilia que hacer una ilustración pero al fin y al cabo se trata de cómo concibes tú el sufrimiento de los animales no humanos y cómo plasmarlo en un papel y tratar de llegar a la gente es decir a veces qué tratas de intentar hacer llegar a la gente y cómo afecta eso a tu día a día de tu trabajo claro a ver pues exactamente lo que acabas de decir o sea yo tampoco el enfrentarme a X temas por ejemplo cuando hice la exposición antitaurina que fueron no recuerdo pero 20-30 cuadros dedicados a la tauromaquia pues imagínate la cantidad de horas vídeos que tuve que comerme de tauromaquia para ya no sólo para conocer la tauromaquia no lo necesito porque la conozco desgraciadamente la conozco perfectamente sino para buscar que te despierte ese algo ese cabreo esa indignación esa sensibilidad que haga que tú chupes ese dolor por así decirlo y lo escupas en un papel pero claro lo que acabas de decir por ejemplo dentro del activismo lo que yo hago el dibujar es como cuando yo estos días de cuarentena he visto a la gente quejándose porque no podía salir teniendo en cuenta cómo vive mucha otra gente en la otra punta del mundo es como joder tío de qué te estás quejando pues con esto pasa lo mismo no me voy a quejar yo de que me he tenido que tragar un vídeo 40 horas de toros agonizando para dibujar porque hay gente que está salvando animales y que se enfrenta a cosas realmente dudas pero si es cierto que que a ver o sea esa sensibilidad pues te hace pasarlo realmente mal y eso que que trato ya de aislarme de muchas cosas por ejemplo hablabas de de Erlings que fue yo vi bueno como muchísimos veganos vi fue el primer documental que vi el primero que me recomendaron para que no conozca Erlings es un documental grabado con cámaras ocultas en el que se ve la crudeza de de la explotación animal en todos los en todos los aspectos en la alimentación en la cosmética en el ocio y y cuando necesito antes de cuando me estaba haciendo vegano sí necesitaba ver esas cosas porque necesitaba un bofetón en la cara que me que me levantara que me espabilara ahora ya afortunadamente no no es que no no lo necesito y prefiero no verlo porque me destroza mucho o sea yo que además pues como sigo en redes sociales a muchos antiespecistas es como si veo alguna publicación de un animal agonizando sea un perro sea un toro sea un cordero sea un cerdo lo que sea es que ha habido días que me ha que me ha me ha destrozado el día o sea ver a un pobre animal entonces es como prefiero evitarlo porque no va a solucionar nada el ese dolor o sea que me causa y si es cierto que que para aquí es cosas pues viene viene bien esa opción de realidad si tienes dudas si quieres enfrentarte a algo pero en el día a día si ya has dado ese paso ostras trato de evitarlo porque porque me 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 hace mucho me hace mucho daño sabemos que has hecho algunas expo lo has comentado antes la que dice de Tautomag en algunos sitios y demás ¿cuál ha sido para ti y yo creo la más enriquecedora ¿cuál es la que más te ha motivado a la hora de realizar la exposición? Bueno yo creo que esta última la que hice el año pasado que este año la íbamos a seguir moviendo pero hemos tenido que cancelar obviamente la de Rostros de la opresión que era una exposición que tocaba muchas formas de opresión hablaba de evidentemente de explotación animal de especismo pero hablaba de inmigración de homofobia de de xenofobia de de muchísimas cosas y aquella exposición fue una exposición muy grande creo que fueron 60 cuadros fueron muchos meses de trabajo encima la inauguramos el primer sitio fue en un sitio precioso en San Clemente en Toledo en el casco antiguo de Toledo en una sala de exposiciones enorme preciosa y aquella aquella exposición fue vamos fue me motivó una barbaridad y me y me encantó sobre todo por eso porque traté de tocar muchísimos temas y y me los permitieron todos y fíjate que me daba un poco de miedo porque porque la organizamos en Toledo que la organizaba la diputación de Toledo la la organizé por medio de Izquierda Unida que que fueron los que hicieron los trapis para meterla allí a mí bajo la derecha de Luis y y el PP la trató de cargar la consiguió la consiguió mover del calendario y demás pero al final se hizo al final se hizo de hecho yo recuerdo el día hice dos inauguraciones tuve que hacer dos inauguraciones una para todo el mundo y otra para políticos y la de políticos fue súper gracioso porque me hicieron ir explicándole los cuadros a los políticos y claro tú imagínate la cara de los políticos del PP viendo los cuadros sobre corrupción sobre monarquía sobre sobre pedastia de la iglesia o sea era era una imagen súper súper graciosa la verdad eso no tiene precio ¿no? no 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 desde luego desde luego fue como y todos intentando guardar las las apariencias no diciendo nada pues yo sabía que muchos les estaba hirviendo la sangre evidentemente porque era como estamos viendo una exposición de un puto rojo como decían hoy otra parte nos quedan creo que 10 minutos máximo te voy a hacer una última pregunta y luego si quiere alguien hacernos alguna pregunta en directo pues bienvenidas sean viajas bastante al extranjero o intentas hacerlo por lo menos alguna vez al año hacer un viaje enriquecedor largo y hemos visto mucha ilustración en esos viajes uno de los últimos ha sido también estuviste en Palestina evidentemente cuando viajas a esos sitios viajas a países como siempre todo el mundo a nivel occidental Londres Praga Viena Budapest Estados Unidos Nueva York Los Ángeles tú normalmente sueles viajar a sitios que realmente con los que te gusta convivir con la gente haces rutas bici moto dormes por todos sitios es decir tratas de hacer viajes enriquecedores y viajes políticos sobre todo también el de Palestina ¿qué te motiva? ¿qué es lo que buscas? ¿cómo vuelves después de esos viajes? que creo que no son fáciles de regresar Sí bueno la verdad es que a ver aquí entramos en lo mismo de a ver sobre todo yo creo que es subir un poco del capitalismo o sea los que somos un poco anticapitalistas un poco los que somos anticapitalistas pues el tener que convivir todo el día con con esto es es bastante jodido entonces siempre que puedo me voy soy un enamorado de Asia no sé por qué pero Asia me da la vida o sea cuando estoy en Asia me siento vivo no sé me siento diferente me gusta perderme en sitios en los que no haya gente o sea no haya turistas a pesar de que yo trato de molestar lo menos posible porque al final eres turista también evidentemente pero trato de perderme y de desconectar del mundo de llevarme una mochila llena de cuadernos y ponerme a dibujar semanas y desconectando del mundo eso con respecto a los viajes que hago de desconexión lo de Palestina que comentabas fue otra cosa Palestina el año pasado fue una de las experiencias de mi vida como podéis imaginar o sea el ir a convivir con un pueblo que vive bajo una ocupación que si la cosa no cambia corre peligro de acabar aniquilado porque la comunidad internacional pasa absolutamente de ellos porque el gran aliado de Israel es Estados Unidos y Israel hace lo que le da la gana y nadie dice nada y claro convivir con esa gente que todo el mundo tiene una historia a mí lo que me parece lo que me de verdad que siempre lo digo lo que más me me tocó de Palestina es que todo el mundo tiene una historia todo el mundo como además allí prácticamente no hay turismo bueno y sin el prácticamente no hay turismo porque para entrar en Palestina tienes que entrar por Israel y si en Israel se enteran que vas a Palestina no te dejan entrar porque normalmente a Palestina solo van activistas o gente a documentar periodistas fotoperiodistas entonces ellos no quieren que se documente entonces no te dejan pasar entonces no hay turismo de hecho según sales de Jerusalén no ven nada más que carteles de poco más que diciéndote que tu vida corre peligro si entras en Palestina como si entraras en territorio del ISIS entonces cuando ellos ven a gente que viene de fuera todos vienen a contarte su historia porque ellos lo que quieren es que cuando vuelvas a tu país cuentes lo que les está pasando porque no les escucha nadie porque todos estamos pasando entonces tú imagínate lo duro que es bueno vas a tener en los próximos directos a Frasco que fue uno de los activistas con quien fui que además él conoce el tema mejor que nadie porque ha ido muchas veces y porque además ha estado un año viviendo allí pero es es súper frustrante nosotros estuvimos durmiendo con familias durmiendo en un campo en un campo de refugiados entrevistándonos con activistas de allí y o sea tremendamente duro y estos días por ejemplo que todos nos hemos quejado de tonterías durante la cuarentena pues yo recuerdo de allí por ejemplo cosas como para nosotros ya no te hablo porque a nosotros al fin y al cabo no nos iban a hacer nada ellos están conviviendo con que en cualquier momento les pueden tirar un tiro pero por ejemplo nos tenemos que duchar con uno o dos litros de agua como mucho porque Israel les roba el agua o sea son cosas que dices si yo me estoy quejando aquí de que me tengo que tirar dos meses metido en casa con Netflix con internet con libros con tele o sea es como en fin estamos desconectados de todo y como te digo aquel fue desde luego el viaje más brutal y más enriquecedor que he vivido hay por aquí gente también que estoy viendo ahora mismo que acaban de comentar que comentan que comentan el tema del Sáhara el Sáhara vive en algo parecido también bajo la ocupación marroquí lo que pasa es que el Sáhara se une además el hecho de que nosotros somos España es la responsable de lo que están de lo que están viviendo porque nosotros el Sáhara fue una colonia española y nosotros los dejamos vendidos o sea nos piramos y los dejamos allí solos y Marruecos lo invadió y viven una situación muy muy parecida a la que viven los palestinos y fíjate que por ejemplo el tema del Sáhara aquí en España lo conoce muy poca gente y es algo que nos toca o sea que nos toca que es responsabilidad nuestra que está aquí al lado y nada ni caso o sea vivimos en nuestra burbuja y nos nos da igual absolutamente todo sí evidentemente a nivel de denuncia política y social tenemos temas para para aburrir y estar días y días hablando de de las numerosas injusticias y opresiones que hay en el resto del mundo fuera de nuestros privilegios occidentales nuestros problemas como hablábamos problemas del primer mundo que a veces somos tan sumamente egocentristas que no vemos más allá de nuestros problemas insignificantes como pueda ser pues en vez de no poder salir a tomarme una cerveza al bar esta semana que acaba de empezar la fase 1 pues esperarme a la semana siguiente dentro de dos semanas a que las cosas se tranquilicen o salir a la calle ataviados con banderas franquistas y fascistas a armar ruido a los barrios donde hay gente haciendo para coger comida para terminar saber próximos proyectos los que te vayas a embarcar y si alguien quiere hacer alguna pregunta a Luiso pues o a mí pues aquí estamos para responder y bueno pues que nos cuente los últimos proyectos y si hay alguna preguntilla pues próximos proyectos sigo ahí enredado en el libro que que digamos que va a ser como una especie de llevarme a un libro la exposición de la que hablábamos en la que quiero contar historias alrededor del mundo de opresión Palestina Sáhara machismo homofobia etcétera etcétera y sigo con ello lo más es que bueno lo estoy haciendo poco a poco quiero que quede bien y sin prisa y luego bueno y empezaba con con el medio este que te comentaba que también es un proyecto que me que me motiva mucho y estamos trabajando en próximas exposiciones lo que pasa es que bueno las exposiciones como todo ahora mismo está está en el aire y y ya veremos cómo cómo va transcurriendo el año Muy bien no sé si alguien tiene alguna pregunta alguna compañera quiere preguntar algo si no nos vamos a despedir Luiso también para que para que descanses y Al final hemos levantado el directo que parecía que con el tema del audio bueno cosas 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 que suceden y más yo ya te digo es el primer directo que he hecho en toda mi vida o sea que que me siento orgulloso de haber llegado hemos hecho casi una hora llevamos 50 minutos 55 minutos hablando o sea que me siento orgulloso que no se haya caído la habitación ni haya entrado por ahí nada no haya pasado nada Musa no ha aparecido en todo el directo las tengo durmiendo allí estaba convencido que se van a subir porque están todo el día yo trabajo tengo un trabajo en una mesa grande y siempre las tengo durmiendo encima tenemos una pregunta que si hay algo que todavía no hayas reflejado en tu obra algunas cosillas muchísimas cosas fíjate si hay si hay cosas para solo hablando de solo hablando de formas de opresión fíjate si hay si hay cosas de las que poder hablar intento poco a poco si es cierto que me escribe muchísima gente invitándome a ilustrar un montón de cosas entonces claro no siempre doy de sí a poder hacer todo porque cada ilustración cada dibujo lleva su tiempo pero me queda una barbaridad y además con esta situación me está dando me está dando tema inspiración para rato de hecho y con lo que se avecina pues yo creo que sobre todo ah vale bueno estaban diciendo a ver para cuando un directo Luis entrevistando a Javier eso no va a pasar sobre todo yo creo que el mensaje que podemos trasladar por lo menos desde mi punto desde mi punto de vista es que seamos responsables de la situación que estamos viviendo actualmente creo que creo que lo que estamos viviendo en las calles lo que estamos viviendo en barrios sobre los de Madrid lo que estamos viviendo defendiendo la sanidad pública y del otro lado la gente en blanco y negro nunca mejor dicho yo creo que es importante que que esto pase que que todo vuelva más o menos a la como dicen a la nueva normalidad que nos podamos volver a ver que podamos volver a hacer activismo se han quedado pendientes un montón de ferias veganas un montón de eventos anti-especistas recordad que los santuarios lo están pasando jodidamente mal los santuarios de animales españoles con la cancelación de todas las ferias de todo lo que que realidad te gustaría de todo lo que está pasando debido a la cancelación de tantos eventos y nada invitaros a que colaboreis con los santuarios de animales a que donéis si es posible y nada Luis creo que nos han dejado alguna pregunta que pone que realidad te gustaría ilustrar alguna pues por ejemplo el fin de la tablomaquia estaría bien ahora que lo están ahora que se están retorciendo que están rabiando porque porque se están quedando fuera de las ayudas y porque parece que no les están echando mucho de menos estaría bien que este fuera un primer pasito para que para que se vayan a la mierda iba a decir al paro que se vayan a la mierda Cayetano y un pañuelo Cayetano llorando con un clínico en un árbol estaría bastante bien bueno Luis o darte las gracias como compañero como amigo y nada desearte que todo vaya bien invitaros al resto al resto madre mía al resto a ver el directo de la semana que viene con Paula González que hablaremos de comunicación y de la importancia que es la comunicación dentro del movimiento antiespecista como habla Luiso de cada uno dedicar lo que mejor sabe hacer a la liberación animal y nada agradeceros que hayáis estado con nosotras todos los que os habéis conectado y Luiso yo creo que lo damos por terminado una frase que te gustaría trasladar a la gente que te haya visto pues vive vegan como se puede decir vive y deja de vivir vive y deja de vivir me gusta esa frase y nada nos vemos nos vemos en las calles y siempre lucha antiespecista y lucha antifascista y nos vemos prontito vale un abrazo a todos y hasta el viernes que viene chao 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 chao